Hoy están bienvenidos a esta casa que les podría parecer común, tal vez demasiado común, con puertas y ventanas, incluso tenemos un baño y hasta una cocina, pero está a punto de ser habitada por personajes que les podría parecer ficción, pero no, esto está a punto de ponerse real. Bienvenidos a la cruel realidad, la dura realidad, la rapera realidad. En esta casa reuniremos a cuatro personajes de lo más extravagantes, que deberán convivir juntos durante los próximos seis meses o hasta que la cadena nos cancele. Desde Cuernavaca, Morelos, frontera con Chimacaluca, viene el Panocha, quien comenzó su carrera artística a la edad de tres años, bailando en los semáforos y viviendo de las propinas. Ah, pues, pues este, mi jefe, pues era un pinche vato, mi chingón ese, era el famoso Pussy, el Pussy, pero pues, ahí en el barrio era de los chingones, pero pues el pedo es de que lo trunaron al vato ese. Pues ya después de que mataron a mi jefe, pues este, ya me metieron en un orfanato, le decían los colorines. Ahí junté a mis compas, armé el 653 con el pene y el culo. Era, pues se van a dar cuenta que yo hacía como que yo lo conocía, yo que este, lo conocía al peche, al panuchas ese, cuando estaba así, cuando era una panuchita ahí, en el orfanato ese de, ay, como los colorines, ahí lo conocí. Trágicamente, su buen amigo, el miembro más peligroso de este crew, el pene, murió víctima de un levantón a la edad de cuatro años. Pues a mi compa lo mataron cuando tenía cuatro años, wey, y con ese, wey, fundé así, de verdad, dos, seis, cinco, tres, wey, no mames, wey, estoy hablando de algo bien pinche triste, wey, pásame un pinche pisto para acá, puto, wey, no. Panochas, bienvenido a la rapera realidad. Acompáñenme, putos. Estos aquí nos vamos a topar con un pura gente que al chile no se sabe qué pedo. Por eso traigo mi pinche, mi pinche filero, bueno, más chingón que un filero. Verga, ha de ser un cuatro, la pinche puesta, vamos a la verga. Ahí están estos pinches fileros, no, ¿cuál será el mejor, ese? A huevo, este se le ve bien machín, ese, para la defensa personal. El siguiente inquilino de esta casa es ningún otro que el incomparable MC Barceló. Nacido en Valencia, colocó un amor por la ciudad de Barcelona, ¿de dónde viene su madre? Desde Valencia, yo, yo, mi enérgica energética metrica hermética. Yo he crecido en Valencia, lo he muy dicho, pero por el mismo amor que le tengo a mi madre desde que me ha amamentado con sus senos, desde que naces por su vagina, desde que le dan cosas hermosas, vaya. Y es porque le tengo amor a la pastilla de mi madre, que es Barcelona. Barceló, si he obligado a ganarse el respeto a tus amigos, quedan aún más privilegiados. ¿Y cómo hizo esto? Estudiando. Pueden o no creerlo, pero MC Barceló tiene no una, sino dos carreras. El rap me ha dado la oportunidad de llegar al escenario, porque te das cuenta de que puedes trascender y llegar a las mentes de la persona, porque yo he estudiado filosofía. Soy una persona muy culta, soy una persona demasiado seria, soy una persona grande de intelectual, pues gigantesco, pero más que nada y más que todo junto, soy una persona muy humilde y muy sencilla. Barceló desarrolló un amor por la música reggae y por fumar hierba. Joder, que yo soy vegetariano, vaya que me ha gustado la hierbita para explorar mentes, abrir tu mente a otras cosas. Aparte, pues no le hace daño a nadie, una foto de risa, pues adelante. No soy alcohólico, no tomo alcohol, detesto, lo repugno. Y soy asexual, solamente fórnico con la mente. Un sistema político típico que picó, no puedo con tu feeling. Hey tío, ¿te gusta? Vaya que te estoy fornicando muy bien con la mente. Y a logística, condiciones sociales. Bienvenido, MC Barceló, a la rapera realidad. Hombre, joder, pues que estoy muy emocionado porque vaya que hoy conoceré a mis compañeros de... Pues de... Caza, vamos a convivir, vamos a ver qué clase de personas son. Y pues acompáñenme, vamos a dar un pequeño tour por la casa para encontrar a mis nuevos compañeros. Esperamos que sean buenas personas, tan cultas como yo. No lo dudo. El siguiente inquilino de esta casa es... El legendario Ice Scream. Tal vez lo recuerden, por su rola ochentera Ice Scream Baby. Hey, MC. Pues déjeme decirte que en Filadelfia, yo nací y crecí. Sí, amigo, con goma de mascar y un basquetero feliz. Siempre contento y sin prisa. Y nada, amigo. Ice Scream comienza como bailarín para la banda ochentera Los Garfunkis. En esa etapa tuvo un romance con Roxy Roquette. Quien, al separarse de Los Garfunkis, le produce su primer álbum. Le produce su disco, que se llamaba... su álbum. Diversión, diversión, pollo y diversión. Ese yo se lo produje. Pero, les repito, pues una chica lo ve y dices... Ay... Pues guapo, guapo no es. O sea... Pues feo, feo. Pues sí. Además la tenía así. La nariz. ¡Que qué hora son! ¡Es hora de Ice Scream! ¡Es hora de Ice Scream! ¡Es hora de bailar! ¿Te puedes sentar, por favor? ¿Te puedes sentar en lo que está en la entrevista? ¡Ice Scream! ¡Ey! ¿Te puedes sentar, por favor, en lo que está en la entrevista? ¡Ice Scream! ¡Ice Scream! Bienvenido a la Rapera Realita ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío! Lamentablemente hermano, no puede venir En taxi, ni en carro, ni en limón Pero, ¡uh! La voy buscando ¡Si es! Señora, disculpe La que se da... ¡Oh! ¡Diablo, amigo! ¡Tío! Disculpe señora, no sabe dónde es la escuela ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste hermano? ¡Discriminación! ¿Qué? ¿No me quiso contestar porque soy negro? ¡Ja! ¡Ja! ¡Discriminación racial! ¡Tío! ¡Hey! ¡Hey! ¡Amigo! No sé si de acaso Ni esta es la casa de la Rapera de realidad Pues creo que sí, ese Pero, pues, yo ahorita voy a entrar ¡Hey! ¡Hey amigo! ¡Hay una puerta! En las puertas hay... Hay cuatro, ese Las puertas son de seguridad, ese ¡Hey! ¡Whatever! ¡No vas a pasar, ese! ¡Oh! ¡Teo, boy! ¡Esto fue magia! ¿Qué? ¿A dónde vengo? ¿A la casa de Harry Potter? ¿Estamos en Grefg, don hermano? ¡Es que hace como mi casa! ¡Solo con 10 cuartos más! ¡Limpia! ¡Damn! El final inquilino de esta casa es La superestrella del rap actual Beto Business Beto Business comienza en el gueto de Harlem Ven vendiendo droga Hay un tema importante en mi vida Un tema serio Yo vendía droga Es una cosa triste Trabajaba en la farmacia de mi tío Juan Ahí vendíamos todo lo que son Tú sabes, drogas Drogas de farmacia Su amor por las joyas finas Lo han llevado a recorrer Cada rincón del mundo Buscando solo lo mejor Para colgárselo en el cuello Beto Business Es ahora el rapero De más ventas en todos los tiempos Rompiendo incluso el récord Impuesto por Ice Scream en el 93 Si, la verdad es que soy coleccionista Pero colecciono cosas comunes Sabes, sarcófagos Retretes de oro No me gusta gastar en tonterías Si piensas que una tontería es comprar una cebra Muerta No es una tontería para mí Tengo una cebra muerta Beto Business Bienvenido a la rapera real ¿Qué es este lugar? ¡Qué desastre! ¿Es en serio? Voy a tener que vivir aquí ¡Juanito, apúrate, por favor! Estoy mojando, Juanito Híjole, que posilga es esto ¡En serio! ¡Esta no es una vida! Hombre, esto está muy mal ¿Cuánto tiempo voy a tener que pasar aquí, Juanito? ¡Córrele, por favor! ¿Hasta aquí te quedas, Juanito? ¿Hasta aquí te quedas? No puedes pasar Me dijeron muy claro que solamente puedo entrar yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te he llegado? ¿Qué es esto? ¿Por qué no ha llegado nadie? Soy el primero ¡Qué chingadosos es esta mierda! ¡Qué chingadosos es esta mierda! ¡Venga, venga! ¿De aquí qué? ¿Qué chingadosos es? ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me están desamables, eh! ¡De aquí comen el bolso! ¡Me están desamables! ¡Tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Me están desamables encerrados! ¡Me sé! ¡A la verga! ¡No vayas! ¡Qué pedo con ustedes! ¡Hombre, que ese tío! ¡Me ha vuelto loco! ¡A ti no sé! ¡Me se va con el tiro! ¿Alguien trae un celular para hablar con mi representante? ¿Eh? ¡Es que pedo! Hola, raperos, bienvenidos a La Raperan Realidad ¡Qué olá, Mario! Yeah, MC Barceló Desde Valencia Yeah, yeah Mi enérgica, energética, métrica, hermética Es sínica y estática, en mentes bulímicas Un sistema político típico que pico No puedo con tu feeling, es anoréxico Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal Yo produzco buen rap, tú produces tribal Trivialidades banales, encabidades anales Analogía logística, condiciones sociales